Música Un Whatsapp roba la atención de Buse El mensaje lo pone contento y hasta se lo comparte el Maguer Una última checada, la bendición y al juego Todo para Kenner con una jugada de una probadita de lo que le esperaba Don Víctor y sus gallos Porque Quiñones pegaba rápido y certero Y si, el Rey Midas perdió la sonrisa Quiere respuestas, se lo llevan ahí y ahí Le justifican ¡Ey! ¡Pégatele! ¡Pégatele! Aunque el que pegaba ahora era Salcedo Y mientras los tigres van gateando la liguilla Buse Tich parece que tirará la toalla No, aún no Esa sonrisa lo delata Pero entre Romo y Gómez se hacen bolas ¡No! ¡Vamos! Y tigres seguía llegando La goleada era cuestión de tiempo Buse, por más que quiso trazar las modificaciones Ni sus hombros le permitían actuar ¡Métete! ¡Métete! Y dale que te metes ahí y te cruzas por ahí ¡O eso creemos! ¡Ya mejor a dar cátedra a la banca! Sanveso Increíblemente de suplente ¡Malo asiente! Como si fuera para él todo el sermón del Rey Midas Como si fuera culpable Primer cambio Cortizo ingresa al 52 Segundos después No detiene otro arranque de tigres Y el resto, conducción Y una historia que terminó con el doblete de Julián Y sí, un gallo desplomado Porque Vargas pone el cuarto en la frente del Querétaro Buse Tich ya se rinde Analiza y tiene un diagnóstico Y así se retira el Rey Midas Coleado Como culero general Con imágenes de Santiago Arriaga Gerardo Suárez Azteca Deportes Altyazı M.G.I.N.S. Altyazı M.G.I.N.S. Altyazı M.G.I.N.S Altyazı M.G.I.N.S